Noticiero El Vigilante A nuestra sala de redacción entra noticia de última hora. Esta madrugada un motociclista falleció atropellado en el kilómetro 31 de la ruta El Salvador, cerca del lugar conocido como La Vuelta del Chilero. Bomberos voluntarios al llegar localizaron a una persona a un costado de los separadores de concreto. La moto fue ubicada a unos 10 o 15 metros del cuerpo. Se presume que fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga. El motorista no ha sido identificado y le calcularon unos 35 o 40 años. Tenía un uniforme de casinero y se espera que familiares se acerquen a la morgue de la zona 3 capitalina para identificarlo. En el lugar, los paramédicos de los bomberos voluntarios de la 69 compañía trataron de asistir al motorista, pero lamentablemente ya había fallecido por los múltiples traumas. Gracias. 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 Gracias.